En nuestro país hubieron dos grandes cantores A uno lo mataron y la otra se mató No cantaban demasiado lindo esos señores Pero cada nota desde el alma le salió La guitarra siempre acompañaba sus canciones No necesitaban demasiadas cosas más Yo nunca lo vi, solo he escuchado grabaciones Sus composiciones al derecho y al revés Dime a quién le importa cuántos discos se vendieron Si salieron en la radio o en televisión Ellos son la voz de los que juntos se murieron Y ahora son el canto de nuestra generación Y ahora son el canto de nuestra generación Y ahora son el canto de nuestra generación Fama contra fama no me vengan con cuestiones Se trata de algunos que cantaron de verdad Por favor no crean que somos todos tan hueones Yo prefiero el canto a toda esa vanidad Yo prefiero el canto a toda esa vanidad Yo prefiero el canto a toda esa vanidad Y ahora son el canto a toda esa vanidad Y ahora son las que nos desestable Y ahora son las que nos desestable Entonces, a la casa de nuestra a toda esa vía Y ahora son las que nos desestable